¿Qué hace aquí el murciélago? 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 No puedo describir con simples palabras la alegría que siento al hacerme esa marca en la carne. Mi cuerpo es un templo dedicado a vuestra memoria. ¿Qué hace aquí el murciélago? ¿Qué hace aquí el murciélago? ¿Qué hace aquí el murciélago? Todo esto no ha terminado. No puede terminar. Mi cuchillo se sumergirá en ríos de sangre carmesí que brotarán de los agujeros que te haré en el cuerpo. No, no puedes negar. No puedes negarme la muesca. Tengo que hacer la muesca. Es todo lo que me queda. ¿Qué hace aquí el murciélago? ¿Qué hace aquí el murciélago? ¿Quieres verlo? 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 ¿Te imaginas la sorpresa del vagabundo cuando le arrebaté el cuch-? Gracias por ver el video.